Hola, ¿qué tal, mi gente? Hola, ¿qué tal, Reddys? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Mis Reddys, los que me estén viendo en este momento, quiero de verdad agradecerles un montón. Miles de agradecimientos, miles de abrazos, miles de besos para todo el Team Reddy, ya que ya somos 1.300.000 suscriptores. Así es, Reddys. Es por eso que necesito que todos dejen sus comentarios. Los que no hayan visto mi publicación en mi cuenta de Instagram, por favor, vayan ahora mismo a mi cuenta de Instagram, ya que he subido una publicación, como ustedes pueden ver aquí, donde pongo la cantidad de suscriptores, que tenemos actualmente 1.300.000 y muchos Reddys han estado comentando esta publicación. Así que si eres un Reddy de la familia, si eres parte de esto, si estás desde un inicio en mi canal, obviamente apoyando, te pido que por favor vayas a mi cuenta de Instagram a dejar un comentario. Voy a estar saludando a todas las personas que dejen un comentario en esta publicación que hice en mi perfil de Instagram. Así que, Reddys, en el día de hoy les traigo una reacción bastante alocada, bastante buena, bastante brutal. Ustedes saben que yo siempre ando vagando en YouTube y me acabo de encontrar con un video musical que se llama Casualidad de Maniaco, Elías, Ayabiri, Jordi, Rosita, David50 y muchos más. La verdad que son muchos artistas y diferentes flow que tú tienes que escuchar, pero ya. Así que, Reddys, no esperemos más y démosle play, por favor. Me gusta, me gusta. Ok, no sabía lo que hacía, todo fue casualidad, pero este chico tiene una voz de los ángeles, hermano. Este chico tiene la voz de un ángel, hermano. Suena duro, suena duro. Y qué flow, qué flow más épico, hermano, esa escena del inicio. Mi corazón me lo decía, que tú eras mía, que tú eras mía. Al igual que tú sentías, yo lo sentía igual. Enamorada estaba de ti. Todo lo que siento por ti es amor de verdad. Pero, hermano, cuánto amor en un solo video, por favor. Está hasta la chica respondiéndole al chico, por Dios santo, hermano. Esto realmente rompe mis expectativas, hermano. No pensé que estuviera la chica, pero acá hay una relación profunda. Te lo quise ocultar, porque lo que yo siento es amor de verdad. Una T y una E. Una A y una M y una O. Ese es otro level, hermano. Una T, una A, una M, una O. Creo que me saltó una A, ¿cierto? Pero, hermano, le describió el te amo, hermano. Te amo que siento por ti. Y fuiste la mujer que encerró mi corazón. Y mi corazón... Por favor, cásense. Cásense, de verdad. Tienen que puro cásarse, hermano. Está tremenda esta canción. Me gusta. Hermano, pero fíjense en el chaleco que tiene este chico que está aquí. Como ustedes lo pueden ver, este cantante. Oye, a propósito, si les gusta, el link estará en la descripción. Para que vayan a dejar ahí un comentario, los redis. Ustedes saben, apoyando a los artistas. Pero Super Mario, hermano. La playera de Super Mario. La playera de Super Mario Oye, él no sabía, sinceramente, lo que estaba haciendo. Pero el corazón le palpitaba. El corazón le decía, hermano. Ella es tuya. Ella es para ti. Tú tienes que estar ahí, papi. Uy, le metieron el rapeo profundo ahí. Y este otro artista que también la está rompiendo, hermano. Te enamoramos. Baby, te vi a los ojos, me diste la mano. Te dije, te amo. Nos metimos en la cama, hicimos el amor. Uy, esa noche te juré, amor eterno. Tú fuiste la única que me sacó de ese infierno. Uy, cómo olvidar ese día. Mi cora siempre me decía. Que tú eres la chica que tanto quería en mi vida y ahora eres mía. A tu lado me siento completo. Baby, tú sabes, no miento. Quisiera tenerte de nuevo. Yo quiero volver a vivir esos tiempos. Uy, perfectamente calzada cada una de esas rimas, hermano. Me sorprendiste. Felicitaciones para ti también. Oye, la rompieron. La rompieron. Se fueron con todo. Esta canción, sinceramente, ¿qué más les puedo decir, hermano? Tiene sentimiento. Tiene profundidad. Tiene romanticismo. Tiene historia. Hermano, hermano. Un romance en una canción que yo creo que sí debería seguir escuchando. Yo se la doy, se la doy. Tú, mi princesa. No te soltaré. Todo fue casualidad. Nos conocimos. Y nos enamoramos. No sabía lo que hacía. Pero mi corazón me lo decía. Sé que tú eras mía. Oye, no sé si ustedes se han fijado también, pero han mostrado muchos paisajes hermosos, bellos. También han mostrado la ciudad. El video está muy alta definición. También está, está, hijito. Qué casualidad. Nos conocimos y nos enamoramos. No sabía lo que hacía. Pero mi corazón me lo decía. Que tú eras mía. Que tú eras mía. Mi corazón lo repetía y repetía. Que tú eras mía. Que tú eras mía. Ah, mi corazón me lo decía. Me repetía. Que tú eras mía. Que tú... Todos tienen diferentes flow y eso es lo que más me impacta y lo que más me gusta, ¿ok? Y lo que me hace cosquillas. Tú ya, tú ya sabes, hermano. No me gusta eso. Mi corazón me lo decía y me decía. Que por lo que tanto esperaba llegaría. Y tú llegaste, no me abandonaste. Si el tiempo paraste. Si a mi vida entraste. Y yo lo sé. Conmigo tú te quedaste. Oye, te lo va a demostrar. Ojo ahí. Dele la oportunidad a ese chico porque te lo está diciendo. Yo te voy a demostrar que puedo. Yo puedo amarte, mujer. Oye, esta está romántica. Me gusta que hayan incluido el detalle en el televisor. Se dan cuenta que él está cantando. Pero a la vez también se está reproduciendo en el televisor que está ahí atrás. Me gusta. Ojo ahí. Están nombrando a los artistas. Por favor, ojo ahí. Los que lo quieran buscar. El link estará en la descripción. Por favor, todos los Reis a apoyar a los artistas nuevos que se están impulsando. Apoyen a esta chica que está aquí también. Apoyen a todos los que han salido a continuación. Bolivia, papá. Bolivia. Hermano, Bolivia en la casa. Saludos para mi gente de Bolivia. Besitos para todos los fans que me ven desde allá. De verdad, de todo corazón. Les mando saludos. No se olviden de suscribirse a este canal. Este tema, si lo quieren seguir escuchando, se los voy a dejar con un comentario fijado. Y en la descripción también. Así que, mis Reis, de todo corazón, yo me despido. Muchas gracias. Adiós, mi gente.